Sí, como salió publicado en distintos medios, ante el fiscal de Estado, realizó declaración en el cual había salido favorable a todos los veteranos, ante unos recursos que se habían presentado varios veteranos, en el cual cuatro, se tomó cuatro casos, y bueno, se dio la aprobación de que somos veteranos de guerra a partir de 1982, hasta que se empezó a cobrar la pensión que se hizo efectiva en 1996, entonces ese tramo que no estábamos declarados como veterano de guerra, sino como excombatiente, entonces ahora se hace efectivo la retribución a nuestro reclamo, al reclamo de todos los veteranos, al olvido, al ocultamiento que tuvimos, al abandono que tuvimos de eso, un reconocimiento, en el cual va desde 1982 a 1996. Bueno, ese es de acuerdo ahí, por todas las luchas que realizaron todos los veteranos, se consiguió que salga la ley a partir de ahí, entonces se tomaba a partir de que salía la ley para adelante. Bueno, en este caso, ante los recursos que se presentaron varios veteranos y tomaron cuatro en especial, salió favorable a todos los veteranos. Bueno, ahora estará el diálogo con nuestros representantes de los veteranos, cómo se hará efectivo eso, cómo se va a llevar a cabo, ya que esto va a ser para largo también, por el motivo de que, bueno, en la situación que está el Estado, así que, bueno, pero este es un recurso favorable para todos los veteranos y, bueno, es un reconocimiento histórico que vienen reclamando los veteranos a partir de que se terminó la guerra. Hemos visitado al Intendente, ya que había quedado una visita anteriormente, debido al 9 de julio. Bueno, hemos recibido al Intendente, se aceptó la disculpa que ha ofrecido a todos los veteranos por el tema de los movilizados, y a su vez hizo un anuncio ahí para el centro veterano, para todos los veteranos, primeramente el abono del subsidio de alquiler, porque nosotros no tenemos casa, estamos alquilando, bueno, va a ser efectivo parte del subsidio, y también recibe, vamos a tener una reunión con él por el tema de la jubilación de los veteranos que son municipales. Y el otro punto más importante es en el cual hacer efectiva, se propuso y él aceptó y dijo que antes de cumplir su mandato, antes de cumplir su mandato de 2019, va a ser efectivo y va a entregar las llaves de la nueva casa de todos los veteranos. Así que, bueno, eso va a ser muy importante para nosotros, ya que el museo que tenemos ahí y todo lo que tenemos nosotros dentro de la institución, cuando se vaya el último veterano, quede para el municipio o para una asociación, para una entidad, pero que quede algo para el futuro, para lo que vienen, para las nuevas generaciones, de lo que vivimos nosotros en Malvinas. Así que nosotros es lo que prometimos, lo que dijimos, es que va a quedar para el casco histórico de Moreno, la institución Osín con su museo.